Liga Cañadense de Fútbol 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 Hasta el cuarto clasifican en cuarta Sporman 16 Mule 16 Muy parejo todo El Porvenic 14 Correa ya lejos Casi eliminado 4 puntos En la zona oeste Esportivo Líder 28 Almafuerte Argentino 25 Begrano 19 Hasta ahí los que estarían clasificando Unión de Villa Luis Y Tortugas 17 El Kemis 15 Defensores 13 Monte Oca 10 Barraca 9 puntos En el fútbol del Federal A Una gran victoria Del elenco Desportivo En Chivilcoy Le ganó 4 a 2 A Independiente De Chivilcoy Los tantos Convertidos por Leinnecker 2 Juliana Costa Y Godoy Los goles Del equipo En este caso Que dirige Sebastián Cejas Que de esta manera Con este triunfo 4 a 2 Se mete En la lucha De la parte alta De la tabla Se ubica En el cuarto puesto De la tabla De posiciones Con el triunfo Por detrás De defensores De Belgrano De Villarramayo De Esportivo Belgrano De San Francisco Y del Linqueño Que son los 3 primeros El próximo partido Esportivo Es el miércoles 19-30 Cuando reciba A Douglas High De Pergamino En otro En de cosas Vamos a repasar Lo que dejó La fecha 12 Del básquetbol local Fecha 12 Que ha tenido Los siguientes resultados En el básquetbol De la cañadense Club Correa 64 a 56 Y ayer En el clásico De Marcos Juárez San Martín Le ganó En este caso A Argentino 56 a 54 En un partido Muy cerrado San Martín Dueño del clásico De Marcos Juárez Para seguir segundo El líder Es Esportivo Rivadavia San Martín Y Sport Marchan En el segundo lugar El líder Es el equipo De San Genaro Esportivo Rivadavia El único puntero Que ha ganado Todo lo que ha jugado En la cañadense De básquet Lo más importante Esta noche Esta era la fecha 12 La cañadense Esta noche Se juega el partido De la Liga Federal Entre Sport y Alumni En el Barney Único juego El que gana Avanza Así que será importante Para los de Casaleño Que termina un cuarto Alumni terminó séptimo En las previas Esport es candidato a pasar Pero es un único partido Así que el que gane Pasa de ronda En lo que respecta A la Liga Federal De básquet Lo más importante Que compartíamos Que dejó el deporte Durante el fin de semana